¿Qué hay, Luchadores? Bienvenidos a Casi Deportes y bienvenidos al episodio número 5 con el WWE 2K16. Estamos en NXT, nos estamos enfrentando a R. Kruth. ¿Cómo ha cambiado este personaje en el pasar de los años de pasar cantando entre el público, gritando people over there? What's up? Ahora ya es un luchador que está en el territorio de desarrollo de la WWE. Sobre todo ayudándonos a luchadores como nosotros, como Chris Kevle. Y aquí estamos en este encadenamiento de movimientos y R. Kruth sacando su veteranía, sacando su experticio en este aspecto de la lucha libre. Pero vemos que también nosotros estamos luchando, pero R. Kruth es superior a nosotros aún en este aspecto. En teoría todos los luchadores en este videojuego son superiores a nosotros, que es una cuestión que tendríamos que ir trabajando. Y ya lo había dicho, y lo he dicho en todos los episodios y lo seguiré diciendo seguramente. Tenemos un 64 de valoración, yo creo que en el siguiente episodio les voy a mostrar todas las estadísticas para que también los vayamos trabajando juntos. Pero vean aquí, R. Kruth, aquí pudimos haberlo revertido, pero no, no lo revertimos. Mejor fuimos con el lazo mortal castigando a R. Kruth, que vean aquí muy bien recuperándose desde el suelo. Y nos golpea en el abdomen, en la parte inferior del abdomen. ¡Ojo con el movimiento de R. Kruth! Que parecía su finisher, se parece un poco a su finisher ese movimiento que hizo. Y ahí ni siquiera sé cómo escapé por las cuerdas, no sé cómo lo que hice. Pero vemos que lo recibimos con un rompeespinas dorsal fuera del ring. Y aquí yo quería castigarlo, pero se me olvida, bueno, desde los aires se me olvida que todavía no tenemos esa habilidad, a pesar de que somos un luchador aéreo. Al menos en teoría lo somos, o ese es nuestro objetivo, que tenemos que ir trabajando aquí. Tenemos R. Kruth ya dolorido en la lona. Seguiremos castigando, seguiremos mostrando nuestro experticio en lucha libre, nuestros conocimientos, nuestra habilidad luchística. Y lo castigamos con esta patada que también se ha convertido en nuestros movimientos. Entonces vamos a decirle como signature, o de los más repetitivos, al menos aquí las patadas al estilo Daniel Bryan. Pero vean, R. Kruth responde con el puñetazo. R. Kruth con el puñetazo otra vez. Nosotros intentamos patear la zona del abdomen. Aquí, ¿qué demonios está sucediendo? Bochmania. Y vean aquí que íbamos por la hurracarrana. Pero toma contra las cuerdas. ¡No! Chris Kevill se levanta a duras pendas, pero vean aquí cómo contrarrestamos con el codazo. ¡Y la variante de DDT de Chris Kevill! Seguiremos castigando a R. Kruth en un combate que ha sido muy atorado. Vamos a la segunda cuerda y nos vamos a lanzar. ¡Sí, señor! Fuerte contra la lona. A R. Kruth. ¿What's up, R. Kruth? ¿Dónde está el pequeño Jimmy para ayudarte? Y aquí fanfarroneando un poco. Ahora vamos por el Enzuguri. La patada tremenda, la quijada de R. Kruth. Ahora las patadas cuando está boca abajo con la boca en la lona. No sé lo que lo que voy a decir. Chris Kevill. Vean, estudiando. Estudiando a su rival. Como todo buen mayullero lo hace. Lo llevamos contra el esquinero. ¿Qué vamos a hacer? No, R. Kruth contrarresta. R. Kruth todavía tiene vida. Todavía tiene ganas de luchar aquí. Pudimos haberlo evitado. Pero vean aquí, ojo, que va a buscar este. ¡Qué buen sentón! Bueno, ¿este qué movimiento es? Nos tomó por las axilas y castigó nuestra espalda, nuestras sentaderas, glúteos, como quieran llamarlo. Nos hablamos de la cuenta de tres. Y vean, Chris Kevill un poco aturdido. No sabe qué está sucediendo. R. Kruth está castigándonos. Y en serio vemos que ya estamos lastimados de la zona de la cabeza. ¿Qué va a hacer aquí R. Kruth? Va a buscar aire. Va a buscar vuelo. Pero vean a Chris Kevill en toda su inteligencia. Dice, no. En lugar de ir a atacar a R. Kruth, dice, no. No me vas a atacar todo a mí, ya que está bajo el esquinero. ¡Toma! Lo recibimos con esta carta de bienvenida, con una patada a la quijada. Y después el codazo en la espalda inferior. Otra vez R. Kruth arriba en los controles. Pero Chris Kevill sigue luchando. Tiene un corazón de guerrero. Es todo un brave heart. Ahora pudimos haber ido a buscar un poco de aire. Pero mejor vamos a buscar el pin y ya terminar con esto. No, vamos, Chris Kevill. Tienes que castigarlo un poco más. Puedes castigarlo un poco más. Aquí las patadas en la zona de la espalda superior de R. Kruth. Ahí en el tatuaje que tiene en la espalda, en la cruz. Y ahora vamos a ver que podemos castigar aquí con el Irish Whip. Vamos a ver qué hacemos. Nos estrellamos. Pero aquí lo recibimos con un uppercut. El codazo. ¿Qué vas a hacer ahora, Chris Kevill? Nos recibe con un cabezazo castigándonos. Y dan aquí el giro de R. Kruth. Este sí es su movimiento personal. Su tornillo. No sé cómo demonios. Ya me sé mucho que no veo su nombre. En ese movimiento. Y aquí nos salvamos de la cuenta de tres. Y vean cómo drama extremo subió muchísimo. Y eso nos beneficia bastante. Porque nosotros ya tenemos disponible The Root of Oak Evo. Vamos a ver qué hace aquí. Chris Kevill lo buscaba. El DDT. Bueno, el DDT castigando la zona del rostro. La cabeza de R. Kruth. Ahora sí podemos buscar nuestro remate cargado. Podemos buscar la raíz de toda la maldad. The Root of Oak Evo. Terminar esto. Aquí está. Se terminó. No. Lo contrarresta. Lo invierte. El slam. El slam. Me cuesta un poco las traducciones todavía al español. Pero ya lo voy a ir trabajando. La L. Chutuero no había subido nunca nada de WWE. Nunca había comentado nada de WWE. Y es lo que también me gusta bastante de esta serie. Que lo puedo hacer. Y vemos aquí. Contrarrestamos la movida de R. Trude. Que ya buscaba él también su remate. Pero lo recibimos con nuestro DDT. Y vamos a terminar esto. Patada. Y ya. Síguelo. Terminalo. Terminalo. Por el amor de Dios. El público en NXT está necesitado de este término. De este término del combate. De este final de combate. Y vean aquí con la machincuepa. Y después el remate. La patada en el pecho de R. Trude. Ahora sí vamos a buscar un poco de aire. Vamos a buscar un poco de elevación. Desde aquí podemos hacer nuestro movimiento personal. No. Aún le falta trabajar un poco a Chris Cable. Viene desde el territorio de desarrollo. Viene de firmas independientes de lucha. Pero aquí le falló su movimiento personal. Que ahora en la descripción del video. En el poll de esta vez. Vamos a nombrar a ese movimiento. Uno de ustedes llamaba Red Star Press. Que suena muy bien. Pero posiblemente cambiemos los colores en algún momento de la carrera. Y no siempre usamos rojo. Así que ese movimiento podría cambiar. Así que en la descripción del video. Le doy el link a la votación. Para el movimiento personal. Que es nuestro bombazo. Nuestro sentón bombazo. Nuestro Moonsault. Pero bueno. Seguimos con el combate. Que ya es de cuatro estrellas. Aquí seguimos castellando a R2. Intentamos traerlo a la mala de regreso al ring. Y nos castiga. El combate sigue. Y vemos que ahora nos lleva al esquinero R2. Lo contrarrestamos. Cambio de ventaja. Pero él también lo hace. Y nos recibe con un codazo a la quicada. Ahora que planea hacer R2. Nos lleva a las cuerdas. ¿Qué está haciendo R2? No sé qué está haciendo. Lo contrarrestamos. Lo llevamos fuera del ring. Nos acomodamos un poco el hombro. Que parece que nos los había zafado. ¿Qué está haciendo Chris Kidd? Va a buscar su movimiento personal. ¡Es ahí lo consiguió! Es un maniático. Hasta atravesó las redes. O no sé qué hizo. Sus pies se elevaron. Evitó que le estorbaran en su trayectoria. En su vuelo. Tenemos nuestro remate. The Root of Oak Kidd. Está por llegar. Está por venir. Terminamos esto. Remate cargado. Chris Kidd buscando el final. Buscando finiquitar este combate. ¿Dónde está nuestro pin cargado? Ya levántalo por favor Kidd. Termina con esto de una vez por todas. Termina con el sufrimiento. The Root of Oak Kidd. Se acabó nuestro movimiento final. Veamos la repetición. Buenas noches le dice R-Truth. Y lo lleva al mundo de los sueños. El conteo de tres. Y esto se terminó. No vayas a salir de él por favor R-Truth. Uno, dos, tres. Se acabó. Y Chris Kidd sigue su paso de destrucción en la NXT. Rumbo a la WWE. Vean el combate. Casi fue de cinco estrellas. Fue un clásico instantáneo. Casi, casi era el mejor combate en mucho tiempo. Chris Kidd contra R. Excelente combate. Pero Triple H nos tiene algo guardado en el bolsillo para el siguiente evento de NXT. Y es que nos vamos a enfrentar al chico bonito. A nuestro rival que le queremos sacarlo bonito a punta de madrazos. Es Tyler Breeze contra Chris Kidd. Pero vean, nos empuja. Estrella. Nos estrellamos contra el árbitro. Lo que parece que ya lo noqueamos y solo que fue un pequeño choque. Y no sé qué está sucediendo aquí. Pero el combate se va a llegar a cabo afuera del ringo. Al menos el inicio de este con el árbitro noqueado. Y vemos que lo recibimos de inmediato con la hurra carrana para llevarlo al suelo. Y castigarlo con nuestro movimiento. Con nuestro movimiento ya prácticamente ya les decía como movimiento de la casa. Y otra vez no sabía qué hacer aquí. Si regresara al ring y que comenzara el combate. Vean, ahí el árbitro todo aturdido. No sabe en qué camión lo golpeó. Pero así que seguiremos castigando a Tyler Breeze con el neckbreaker. Muy bien. Ahora qué va a hacer, Breeze. Está estudiando a Tyler Breeze que le tiene odio. Y ahí se le ocurre. Saca su instinto mayullero. Y dice, voy a castigarlo fuera del ring. Y vamos a hacer que el conteo llegue a 10. Y se acaba esto. Aquí lo intentaba estrellar contra las escaleras como se podía hacer en WWE pasados. No sabía cómo hacerlo, Kieran. Ahí lo intento estrellar otra vez. Y simplemente se tropieza. El conteo continúa. Y Chris Crabble sacando todo su instinto oportunista a la Edge Mayullero. Y lo seguiremos castigando para que no regrese a tiempo. Y el combate sea para nosotros. Vemos aquí la hurra carrana. Lo alejamos del ring. Parece que esto ya se acabó. Pero Chris Crabble lo seguirá castigando. Aquí vamos a buscar el DDT hacia la pierna. Ya regresamos al ring para que esto se termine. Simplemente nos burlamos un poco de Tyler Breeze. Sí, señor. Y regresamos. No va a regresar a tiempo Tyler Breeze. Está demasiado golpeado. Está demasiado lastimado. El conteo llegó a 10. Y se terminó. Chris Crabble. No de la manera más atractiva. De la manera más convencedora. Convencedora. No. Ese defendiente está más convincente. Por favor, habla bien el español, Carlos. No es complicado. El público abuchó un poco. Una estrella. Triple H. Y tampoco está contento. Y decide que para el siguiente evento de NXT. Previo a NXT Arrival. No tengamos una vez más este combate. Y ahora sí, lo hagamos como se debe hacer. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring. From Illinois, Chris The Chosen One Campbell. This one's going to be electric. Santa Clara has proven themselves as one of the most electric WWE crowns in recent years. En Santa Clara, California, nos enfrentaremos a Tyler Breeze. Que también nos vamos a enfrentar a él en NXT Arrival. Aquí necesitamos iniciar otras rivalidades. O inclusive encontrar a nuestro compañero de parejas. Alguno de ustedes proponía que nos uniéramos a Kevin Owens. Que a mí me pareció una idea fenomenal. Y podemos hacer alguna gran historia con Kevin Owens. Que también en el circuito independiente lo hacía de maravilla. En la WWE a mí me parece un excelente heel. Seguramente los mejores con el micrófono. Y dentro del ring, fuera del ring. Inclusive cuando lleva las peleas fuera del ring. Pero bueno, vean aquí este movimiento. ¡Ojo con este movimiento! ¡Chris Gable! ¡Vaya, vaya, vaya! Que estuvo viendo las peleas de místesis sin cara 2.0. Como demonios que se llame. Pero aquí fenomenal lo que hizo. Pero vean cómo nos recibe Tyler Breeze con la silla eléctrica. Castigándonos Tyler Breeze. Aquí hay odio en este combate. El chico bonito contra Chris. La cara de la maldad. Que por cierto, en el poll ganó. Que nuestro movimiento personal guiño a Edge. Se llame The Face Off. Entre paréntesis K. Gable. La cara de la maldad. Así que tenemos la raíz de la maldad. Y la cara de la maldad. Estamos construyendo un heel. Y eso me gusta. Yo le he dicho antes. Que los personajes heel son mis personajes favoritos. Normalmente no significa que solo a los heel apoye. Porque por ejemplo. Bueno, ha habido otros Face que me gustan. Y ahora honestamente Seth Rollins. Que es un heel es mi favorito. Y lo digo abiertamente. Pero digo, no estoy cerrado también a apoyar a personajes Face. Y vean aquí Chris Kable como burlándose o no sé. Pero esperando más bien a que regrese Tyler Breeze. Y aplicar su movimiento rompecuellos. Buscando el pin. Chris Kable. Sabes que esto no va a funcionar. Pero hay que intentar hacerlo lo más realista posible. Eso también me gusta esta serie. Intento hacerlo lo más parecido a la realidad posible. Lo que más falta es que haya movimientos en la toma de refería. Un poco más como en la realidad. Que a veces eso puede resultar un poco aburrido para muchos. Pero de verdad que es lucha libre pura. Y voy a intentar practicar un poco más obviamente en el juego. Mejorar. Y entregarles aún mejores combates. Más espectaculares. Y pero más importante. Y bueno, ya lo dije. Más importante. Que se parezcan más a un encuentro de la realidad. Ya también estaría muy padre. Que yo sé que no hay muchos youtubers. Que usen el Xbox One y con el WWE. Hacer alguna colaboración o algo así. O si no lo usan a lo mejor. En hablar de. Bueno, eso ya mejor me quedo callado. Que es un proyecto aparte que tengo. Lealist Studios. Ya lo he dicho en anteriores videos. Que ya después se los mostraré. Que todavía lo estoy planeando. Todavía estoy pensando mucho en él. Y ya cerramos este gran paréntesis. De hablando un poco de la realidad. Y regresamos al combate. Donde una vez más estamos fuera del ring. Castigando a Tyler Reese. Aquí lo vamos a intentar estirar contra el esquinero. Pero lo terminamos regresando al ring. El codazo al rostro de Tyler Reese. A ver si lo dejamos como calamardo. Cuando se puso guapo acá. De un portazo a lo mejor lo dejamos más guapo. ¿No? Chris Cabell está solo. Está intentando ayudarlo a Tyler Reese. No hay que comprender eso. Chris Cabell no es tan malo en el fondo. Vemos que aquí a punta de golpes. Quiere desfigurar tanto a Tyler Reese. Que se vea aún mejor. A la patada a la parte inferior de la espalda de Tyler Reese. Vamos a seguir castigando a esta copia de Dolce. No sé qué. La verdad que sí. El buqueo de Tyler Reese puede mejorar. Ven aquí el suplex espectacular. Muy buen movimiento de Chris Cabell. Mostrando toda su técnica. Toda su técnica refinada de... ¿Cómo se llamaba la escuela de Colt Cabana en Chicago? No recuerdo muy bien. Pero de ahí salió Sien Punk. Y de ahí salió Chris Cabell. Porque así lo digo. Ya lo iremos añadiendo con un poco más de historia. Pero vemos que aquí falló un poco de esa técnica. Falló un poco de esa habilidad. Y simplemente nos aventamos para la fotografía. Ahí parece que Tyler Reese nos quería dar un beso. Pero Chris Cabell le dice que no. Y aquí solo nos da un abrazo comocito cariñosito. Pero lo vamos a intentar recibir con un uppercut. Pero él contrarresta. Aquí nos va a llevar al esquinero. Estamos de espaldas a Tyler Reese. No le queremos dar la espalda a Tyler Reese. ¿Verdad? Y ahora aquí el DDT. El DDT de Chris Cabell. Mostrando toda su habilidad. Y aquí un poco exaltado. Un poco contento. Y buscaba ir al esquinero. Pero no sé ahí que está haciendo Chris Cabell. Está alardeando. Está alardeando su habilidad. Está alardeando de su movimiento. Sus articulaciones. Para poder brincar la tercera cuerda. Así con esa facilidad. Ya es un combate. Tres estrellas. Ya es un buen combate. Pero dice Chris Cabell. Vamos a hacerlo cada vez mejor. Y vamos a buscar el centón bombazo. Que ya les decía el link en la descripción. Para votar cómo llamarlo. Y aquí que busca el paquetito. Y vean que se va a caer el encuentro. Se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar. No. No se acaba. Sí señor Chris Cabell. Que me está costando bastante acostumbrarme. Esa forma de salvarse. El conteo de tres. Y nos recibe con esta patada. Tyler Breeze. Nos está castigando el rostro. Que sabe que es nuestro sector más débil. Aquí busca el conteo. No viejo. Lo acabas de hacer. Nos acabamos de recuperar. No creo que se acabe el combate. Sí de fácil. Y más con el corazón de guerrero que tiene Chris Cabell. Y no hago referencia a Chris Jericho. Que él se llamaba corazón de león. Vean aquí. Y el machetazo a la espalda de Chris Cabell. Que le dice. ¿Por qué me golpeas viejo? Y lo recibe con un puñetazo al estilo de Bowsy. ¡Toma! Castigamos. Con una excelente variante de patada. Al rostro de Tyler Breeze. Movimiento personal. Ahora sí. El fin no salió. Y esto parece que se va a terminar. Vamos a buscar The Root of Old Cable. La raíz de toda la maldad. Aquí viene Tyler Breeze. No lo viene a venir. El público lo sabe. Todos lo saben. The Root of Old Cable. Se acabó. Se acabó. Se acabó. El movimiento letal de Chris Cabell. Y esto se acabó. Esto se terminó. Vamos a por el pin. Uno. Dos. No lo puedo creer. Tyler Breeze tiene muchísimo aguante. Más de lo que nos gustaría. El público obviamente emocionado. Y esto no es bueno para los negocios. Porque obviamente el fin de semana es NXT Arrival. Y que hay un combate tan bueno en Superstars. Pues eso no es bueno para los negocios. Así que Chris Cabell dice. No es mi especialidad. Pero voy a terminar esto. Vamos a castigar. Vamos a hacer sufrir a Tyler Breeze. Vamos a hacer que se rinda. Se rindió Tyler Breeze. Y esto se acabó. Buenas noches. Buenas noches Breeze. Y cuando seamos face. Eso es a lo que me refiero. Sobre todo con Twitter. Con nombres como The Root of Old Kibble. The Face of Kibble. O sea. La raíz de la maldad. La cara de la maldad. Como que no queremos ser tan tan face. ¿No? Pero pues bueno. Vemos que subimos en los Power Rankings. Ya estamos en la posición 4. Y vamos a enfrentarnos lo más rápido posible a Finn Balor. Obviamente también nos tendremos que enfrentar en su momento a Sami Zayn. Insane in the Membrane. A Colin Cassidy. A Kevin Owens. Que esperemos que sepa cómo ser su compañero. Y tengamos un tag team fenomenal entre Kevin Owens. Que combinemos esta es la fuerza bruta de Kevin Owens. Y su conocimiento. Su mayullerismo. Con también el mayullerismo obviamente de Chris Cavill. Pero su habilidad aérea. Su habilidad luchística en general. Que porque obviamente por ser aéreo. No evita que seamos fuertes. Ya lo podemos ver. Tenemos el abdomen acá bien marcado. Lo tenemos de lavadero. Estamos grandecitos. Tenemos como un cuerpo similar ¿no? A Edge. Pero con la habilidad voladora podemos decirlo. Ya decía mis inspiraciones al menos. Cien Punk. No era tan volador. Era mucho más técnico. Pero voladores como Jeff Hardy. Evan Bourne. Me gustaba muchísimo Evan Bourne. Muchos luchadores en la historia me han gustado bastante. Y son una especie de producto. Intentar juntar a todos ellos. Y que así nació Chris Cavill en su momento. Y ahora lo estamos formando nosotros juntos. En la sección de los comentarios. En la descripción del video. Disculpen. La votación para el movimiento personal de Centón Bobazo. Moonsault. En la descripción del video. Pueden ir a votar por él. En el episodio anterior. Votaron por The Face of Kibble. Para nuestro movimiento guiño a Edge. El Edge-O-Matic. Edge-Cution. Como ustedes lo llamen. Y la ley. 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 Está teniendo esta serie de Radio Club. Que es la segunda mejor serie. En el canal detrás de la del West Ham. O inclusive emparejando. Emparejada con ella. Ojo con eso. Si siguen mostrando tanto amor. Voy a intentar que todos los sábados. Se suba a WWE. Y ya el otro video. Sea de otra de las series. Para que haya mucho WWE en el canal. Mucho FIFA en el canal. Mucho NBA. Y mucho Pro Evolution Soccer. Ya les decía. No olviden seguirme en mis redes sociales. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Donde también sigo eventos en vivo. De la WWE Raw NXT SmackDown. No lo veo mucho. Pero voy a intentar verlo cada vez más. Porque de verdad me estoy entrando mucho. En el mundo de la WWE. Gracias a ustedes. Gracias a esta serie. Y porque siempre me ha gustado. No olviden comer frutas y verduras. Y que ahí no solemos.